Música Estoy postulando a un cargo de directivo en el Comité Ambiental Comunal el llamado es para que todos los que están inscritos el día 23 vayan a votar por el más mejor, como decía Leonel Sánchez y bueno, el aporte que voy a hacer a esta organización va a ser el mismo aporte que vengo haciendo desde hace bastante tiempo desde distintos lugares donde yo he estado en la PR Montelas Mercedes, Defendamos el Estereo El Gato por Santa Marta y el tema de los áridos, así que el llamado es ese el compromiso es el trabajo mancomunado y voluntariado que estamos haciendo siempre y uniendo a la mayoría de los profesionales que existen aquí en la Isla de Mar Hola, mi nombre es Yorca González, soy profesora y vecina de Isla de Maipo del sector de Camino Las Parcelas desde hace un poco más de 25 años y hoy día candidata al Comité Ambiental Comunal quiero invitarlos a participar de las votaciones del CAC y posteriormente del funcionamiento de este Comité Ambiental en la idea de que entre todos y todas podamos construir una política medioambiental que represente a todos los sectores de la comuna un abrazo para todos Yo soy médico veterinario de la Universidad de Chile tengo un máster en Medicina Preventiva Veterinaria y más importante, un vecino de aquí de la comuna del sector del Monte Las Mercedes me estoy postulando hoy día para ser parte de la directiva del Comité Ambiental porque creo que las necesidades medioambientales de nuestra comuna son especialmente relevantes donde tenemos problemas por muchos lados, con el tema de las moscas, con el tema de los áridos el tema de la contaminación de nuestro río y nuestros humedales y creo que puedo ser un gran aporte desde mi perspectiva científica y técnica para poder contribuir a la solución de estos problemas El próximo viernes 23 de diciembre los invito a acercarse a votar por mí la opción número 3 y que más allá de eso hacer partícipes activos de este comité para que podamos juntos generar mejores condiciones de vida para nuestras vecinas y vecinos Candidata al Comité Ambiental Comunal porque creo que el medioambiente es una urgencia hoy que Isla de Maipo debe ponerse activa para eso necesitamos también la ayuda por supuesto de todos los vecinos y vecinas y necesitamos que el comité avance para eso pongo por supuesto mi tiempo, disposición y energía a participar del comité, a dirigir esto y a buscar las mejores alternativas para que entre todos y todas podamos cuidar la hermosa Isla de Maipo que tanto queremos Soy Nacida y criada en Isla de Maipo de hace 30 años que he ido conociendo el tema del reciclaje y ahora mi objetivo es trabajar como comité, como grupo en recuperar, restaurar, reciclar y las problemáticas medioambientales que hay en nuestra comuna así que aquí estamos para hacer un pequeño aporte a un gran trabajo que es el CAC Hola, mi nombre es Manuel Belmar, soy candidato a la directiva provengo del mundo de la energía alternativa y espero que esta sea una comuna limpia y sustentable eso Siete 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 El último 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 Gracias por ver el video.